Antigua es la cultura siciliana y también su folclore. Y para representar esto veamos la llamada Tarantela Vecchia, original de Agrigento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Uno de los instrumentos típicos del folclore siciliano es el friscalesto, especie de flautín muy utilizado por las orquestas típicas. A continuación veamos esta danza denominada... ¡Gracias! 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 La religiosidad de los sicilianos se pone en evidencia momento a momento, especialmente en las fiestas populares, que a los zones de instrumentos típicos le dedican a sus santos todas sus alegrías y pedidos. Veremos a continuación una danza dedicada al Santo Patrono de Arrillento, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!